... Con motivo del 30 aniversario del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico se ha organizado un ciclo virtual de conferencias y de la provincia de Córdoba se ha seleccionado el proyecto de investigación científica que se realizó en la Maxura de la Mezquita de Córdoba. La Maxura fue fruto de la ampliación llevada a cabo bajo el reinado de Al-Hakam II en la Mezquita. Es la zona justamente anterior al Mirraf y es la zona donde se situaba el califa con lo cual es la zona más noble de la Mezquita de Córdoba. Esto se traduce en su mayor riqueza ornamental y su mayor riqueza decorativa. Debido a una serie de desprendimientos que tuvieron lugar en una de las bóvedas el Cabildo, catedralicio, decidió encargar al IAPH un programa de estudios científicos para conocer en profundidad qué estaba pasando en este espacio. Por lo tanto, el proyecto tuvo como objetivo profundizar en el conocimiento desde todas las perspectivas ya que se trató de un estudio interdisciplinar en el que participaban arquitectos, arqueólogos, historiadores, restauradores y científicos como químicos, biólogos, geólogos. Se trataba por un lado de reconstruir la historia material de este espacio, es decir, saber cómo ha llegado el monumento hasta ahora, hasta la actualidad. Y por otro lado, también se realizó un diagnóstico para conocer el estado de conservación y así conocer los factores de alteración que estaban afectando a las distintas estructuras para saber qué transformaciones había sufrido el espacio en este tiempo. En este estudio se trata de conocer todos los materiales y se comenzó, se realizaron una serie de estudios científicos. Entre otros, se estudiaron las capas pictóricas de la pintura mural, tanto de las bóvedas como de los diferentes elementos decorativos, así como de las jambas del mirraf. El estudio de los materiales cerámicos y vítreos, de los mosaicos, de la cúpula central y de los paños de acceso al mirraf y puertas contiguas. El estudio de morteros, yeserías y materiales pétreos, tanto los empleados en elementos decorativos como los que tenían una función estructural. El estudio biológico, en el que se estudió el biodeterioro existente, tanto en el interior de las cúpulas como en el exterior, los organismos fotosintéticos del exterior. Y también se estudiaron las maderas, identificando especies y el biodeterioro que sufrían. A su vez, se realizó la evaluación de tratamientos en este material, en el material lignario, en las maderas. Y por otro lado, se realizó también el estudio de endocrinológico, gracias a un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, a través del doctor Eduardo Rodríguez Trobajo, que fue el que realizó ese estudio de dendrodatación de la madera, para conocer a qué época pertenecían las maderas. Por último, también se realizó el estudio medioambiental, para conocer la situación climática de la maxura. Para ello, se colocaron una serie de sondas en distintos puntos y se realizó un estudio durante un año en continuo, en el que se midió la temperatura y la humedad relativa de las distintas zonas de la maxura. Por último, también se hizo un estudio termográfico para visualizar las zonas que eran principal fuente de humedad. Y además de todos estos análisis y estudios que realizamos allí en la maxura, se llevó a cabo el diagnóstico del estado de conservación mediante un estudio in situ y un mapa de los distintos daños que presentaba este espacio. Y ahora sí, pasamos al estudio de capas pictóricas, el estudio de las pinturas murales. El objetivo del estudio de las capas pictóricas, los objetivos, perdón, son tres. Por un lado, caracterizar los materiales constitutivos, originales y añadidos, y la técnica de ejecución de la obra. Por otro lado, conocer el estado de conservación de la obra, las intervenciones anteriores, las transformaciones sufridas a lo largo de la historia, si presenta repintes o repolicromías. Y por último, el tercer objetivo sería ofrecer apoyo a la investigación histórica. Aquí entraría la autentificación, la datación, la arqueometría, la procedencia de los materiales, porque determinados pigmentos nos permiten datar algunas pinturas. Las técnicas de análisis empleadas en este estudio fueron la microscopía óptica con luz reflejada, microscopía electrónica de barrido y microanálisis de energía de dispersión de rayos X, difracción de rayos X, espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier y cromatografía de gases, espectrometría de masas. Bien, el estudio estratigráfico de capas pictóricas, bueno, ante todo decir que la mayor parte de las obras pictóricas están formadas por estratos superpuestos de los cuales solamente es visible la capa exterior. Aunque solamente podemos ver la capa más externa, en realidad hay muchos estratos superpuestos en esta capa. Para poder ver estas capas internas es necesario tomar una micromuestra de la obra y preparar una estratigrafía. Esta estratigrafía de pintura se estudia al microscopio óptico y se ven los diferentes estratos pictóricos que la constituyen. Los estudios efectuados en la maxura, en lo que se trataba en este caso, el objetivo fundamental o la finalidad fundamental de los estudios realizados en la maxura era despejar las incógnitas existentes sobre la decoración pictórica de las diferentes cúpulas. Y también hacer un estudio comparativo entre la decoración de las mismas, especialmente de dos cúpulas consideradas gemelas, la cúpula este y la cúpula oeste. La realización de este muestreo se llevó a cabo durante diferentes visitas a lo largo de un año y aprovechando sobre todo las catas de la investigación arqueológica, las cuales indicaban que se trataba de la pintura original. Los colores principales que encontramos en la decoración de las cúpulas eran los dorados, los rojos y los azules. Y de esta decoración original realmente quedan pocos restos y los que quedan están ocultos o bien cubiertos por una fina capa de enlucido. Con respecto al enlucido o aparejo, decir que está compuesto por yeso, por sulfato cálcico y pequeñas trazas de carbonato cálcico, acompañados de pequeñas cantidades de sílice y silicatos. No se trata de una pintura al fresco tradicional, sino que es una pintura al seco, en seco, lo que se denomina la técnica al seco. Bien, con respecto a los colores encontrados, como he dicho antes, la mayoría eran rojos, azules y dorados. Con respecto a los azules, los azules originales están constituidos por un pigmento llamado lapislázuli. Este pigmento está mezclado con pequeñas cantidades de blanco de plomo y trazas de tierra roja y ocre. El pigmento lapislázuli es una piedra semipreciosa que era molida hasta obtener un pigmento de color azul muy intenso, muy apreciado en la época y muy caro, de elevado coste. Este pigmento es conocido y utilizado desde la antigüedad hasta finales del siglo XVIII. Con respecto a los rojos analizados, estos están constituidos por tierra roja, mezclada con blanco de plomo y trazas de otros pigmentos, como negro de carbón y amarillo de plomo y estaño. También se ha encontrado otro pigmento rojo, el rojo de minio, en una de las muestras de color rojo analizado. El amarillo de plomo y estaño fue un pigmento muy utilizado entre los siglos XIV y XVII. Bien, y con respecto a los dorados, la mayoría de los dorados analizados, la capa más externa o visible, proceden de una intervención posterior. Presentan la siguiente secuencia de estratos. La capa 1 sería la capa de enlucido o capa de preparación, compuesta por sulfato cálcico, como he dicho anteriormente, y trazas de sílice o silicatos. La capa 2 es una capa de color blanquecino, compuesta por blanco de plomo, calcita y trazas de ocre. La capa 3 es la capa de asiento del pan de oro, es de color ocre y está compuesta por blanco de plomo y ocre. Y por último, la capa 4, aquí muy superficial, que casi no se aprecia, es una fina capa de oro, una aleación de oro con pequeñas cantidades de cobre y plata. Los capiteles dorados de las columnas de la cúpula presentan una secuencia diferente. En ellas se aprecian tres policromías, siendo la descrita anteriormente la más reciente. Y ahora pasamos al estudio de los mosaicos de la Maxura. Un saludo a todos, soy auxiliadora Gómez, química de los laboratorios del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Y a continuación voy a explicar brevemente los resultados de los estudios científicos realizados en los mosaicos vitreos de Maxura de la Mezquita Catedral de Córdoba. Como ya se ha comentado, la Mezquita de Córdoba es, sin duda, el monumento más emblemático del Islam andalusí. Y dentro del edificio destaca la decoración de los mosaicos vitreos de Maxura, que son excepcionales por su tipología dentro del arte islámico en la península ibérica. Donde en esta época, lo que más abunda en la decoración es el azulejo o la pintura mural. En la fotografía de la izquierda podéis ver la portada de la sala de Bad Bait al Mal, o la sala del tesoro. En el centro, la sala del Mirab, que es la única que tiene su cúpula también decorada con mosaicos vitreos. Y a la derecha, la sala del Sabat, que serán las tres portadas decoradas con mosaicos vitreos que se han analizado. Y también la cúpula del Mirab. Uno de los objetivos de este trabajo ha sido la caracterización de los materiales constituyentes de estos mosaicos, distinguir entre los originales y las intervenciones históricas realizadas en ellos, determinar la técnica de ejecución y el estado de conservación de los mismos. Además, se ha intentado comprobar la veracidad de algunas de las hipótesis incógnitas abiertas durante los estudios históricos sobre la posible procedencia de las teselas. Porque, según la documentación histórica, para la decoración de este lugar tan emblemático, el emperador bizantino de Constantinopla, Nicéforo Focas, envió 320 quintales de teselas de vidrio, lo que para nuestra época serían unas 16 toneladas. Y también envió un maestro artesano del mosaico que fueron donado al califa Omeya de Córdoba para construir un mosaico de igual grandeza al que se encontraba en la gran mezquita de Damasco, en Siria. Bueno, pues en este trabajo vamos a intentar saber, a través de la procedencia de los materiales, si esta hipótesis es cierta o no. Para alcanzar estos objetivos, se aplicaron una secuencia de técnicas de análisis y diagnóstico. En la primera fase fueron todas técnicas no invasivas y portátiles, lo que nos permitió poder realizar los análisis en la propia Maxura. Y a continuación se aplicaron una batería de técnicas microinvasivas realizadas en el laboratorio, pero que empleaban técnicas mucho más sensibles y capaces de detectar los elementos químicos que se encontraban en proporciones muy, muy bajas. Y son esos los que necesitábamos para poder investigar la procedencia de los materiales originales en los mosaicos. Para todos estos estudios, se ha contado con la colaboración de instituciones especializadas. Las técnicas no invasivas fueron aportadas por los laboratorios móviles Art for Art del Instituto Inoe de Rumanía, la Universidad Pablo de Olavide. Y el resto de técnicas no invasivas se aplicaron gracias a la colaboración con el Instituto de Cerámica y Vidrio, el CECIC, el Grupo de Investigación Vicarte, de Portugal, y la Universidad de Orleans, de Francia. Pasamos a los resultados y comenzamos por, como se ha indicado el objetivo, por estudiar las distintas intervenciones históricas realizadas en los mosaicos. Atendiendo a la composición química de las teselas, fue muy fácil distinguir las teselas que correspondían a la restauración más reciente, la realizada por Velázquez Bosco en 1912, que tuvo lugar en la Sala del Tesoro. En esta intervención se reemplazaron todos los restos del mosaico original por teselas de restitución que fueron fabricadas por la Casa Mahomeyan de Madrid, que aún hoy en día existe, y que en aquella época se dedicaba a la fabricación de vidrieras y teselas vítreas para mosaicos. Estos vidrios tienen una composición química muy característica, con un elevado porcentaje de sodio, con contenido medio de plomo, y además contienen arsénico y plomo, que son dos elementos que no encontramos en el resto de teselas, con lo cual ha sido muy, muy fácil poder distinguirla. Por otro lado, tienen un bajo porcentaje de cloro y de impureza. Esto es una señal inequívoca de que se tratan de vidrios modernos, porque sugiere el uso de materias primas sintéticas. Si podéis observar, en la parte superior izquierda podéis ver el aspecto de estas teselas observadas al microscopio óptico, podéis ver los infundidos. En la parte central veis las teselas al microscopio electrónico de barrido, donde se ven que son bastante homogéneas, casi sin impurezas, y en la parte superior derecha veis la representación de los componentes principales. Es el análisis estadístico de todas las teselas analizadas y, como se puede observar, en el círculo amarillo se agrupa perfectamente y se separan por su composición química las teselas correspondientes a la restauración de Velázquez Bosco de 1912. Otra restauración histórica fue la de Furriel, realizada en 1815. Esta tuvo lugar en dos salas, en la sala del Mirab y en la sala del Zabat. Y como se puede apreciar en la fotografía inferior izquierda tomada con lupa binocular, se trata por su morfología de unas teselas fácilmente reconocibles porque son teselas realizadas en vidrio transparente y policromada en superficie. En la fotografía central, tomada en sección transversal con el microscopio óptico, se puede ver con mucha facilidad esta policromía superficial y el resto del cuerpo vítreo de la tesela. Y a la derecha podéis ver el microscopio electrónico de barrido en modo retrodispersado. Esta policromía superficial en sección transversal de color blanco contrastado porque está formada mayoritariamente por blanco de plomo. En este caso, al ser azul, los granos son de azurita. Y en el interior tenemos la masa vítrea. Bueno, como podéis ver, las intervenciones históricas se han podido reconocer perfectamente tanto por su morfología como por su composición química. Pasamos ahora a los resultados obtenidos en los estudios de las teselas originales. Y vamos a centrarnos en tres grupos muy interesantes por su tecnología de producción. Comenzamos con el grupo de teselas azules originales. Este tipo de teselas eran producidas en talleres especializados. Se trata de vidrios con abundantes burbujas que se introducían de forma intencionada para hacerlo traslúcido. Eso se puede observar perfectamente en la fotografía central tomada con microscopio óptico en sesión transversal. Y también en microscopio electrónico podéis observar la gran cantidad de burbujas que tienen estos vidrios. En el espectro visible podéis ver que el cromóforo, es decir, el elemento que da el color azul tan intenso es el cobalto. Otra característica de este grupo tan especial de teselas azules es que los materiales que usaban estaban muy muy depurados con un muy bajo contenido en impureza y además como fundente se empleaba un mineral de sodio. Este dato es sorprendente porque se conoce que lo habitual en esta época en la península ibérica era que se emplease ceniza de planta como fundente ya que a partir del siglo IX se interrumpió el comercio de natrón procedente de Egipto que era el que se usaba normalmente con anterioridad. El hecho de que estas teselas que son del siglo X se emplease un mineral sódico como fundente da fuerza a la hipótesis de que estas teselas fueran vidrios bizantinos en los que se empleaban otras fuentes de minerales sódicas probablemente procedentes de Turquía y sobre todo porque presentan como trazas un nivel por encima de lo normal del elemento boro que como ya comentaremos juega un papel muy importante en la investigación que se ha llevado a cabo en las teselas para poder conocer la procedencia de los materiales. Otro grupo interesante es el de las teselas rojas que también se fabricaban en talleres especializados además empleando fórmulas secretas porque era un color muy difícil de conseguir en el vidrio. Escondían esta receta y se lo pasaban de talleres a talleres porque además era un proceso muy delicado y muy difícil de producción. Se necesitaban hornos con unas condiciones reductoras difíciles de mantener porque en cuanto entraba un poco de oxígeno un poco de aire las teselas rojas se transformaban en teselas negras. Así que imaginad que delicado el proceso y además el color rojo se conseguía con unas nanopartículas de cobre metálico y de cuprita bueno, nanopartículas. Quiero que penséis en el tamaño que tenía. Esas partículas si las comparamos con un cabello humano sería la milésima parte de un cabello humano. Os digo esto solo para que imaginéis la dificultad en aquel momento partiendo de conocimientos empíricos cómo podían sin conocer esta tecnología podían aplicar nanotecnología para fabricación de teselas. Igualmente interesante resulta la producción de las teselas doradas que también se producían en talleres especializados especializados que solo producían este tipo de teselas. Como se puede ver en la fotografía de la izquierda en la parte superior observada con lupa binocular estas teselas consistían en un sándwich con una base de vidrio grueso que podía tener cierta tonalidad sobre la que se colocaba una fina capa de dorada de un espesor muy fino. Esto se puede observar mejor en la fotografía de la derecha en la que se observa el microscopio óptico en sesión transversal y ahí en el centro podéis ver una finísima capa dorada que suele ser de un espesor entre 1 y 5 micras. Es decir todo el dorado que veis en la sala se podía conseguir con poca cantidad de oro porque el espesor de esta lámina era muy muy fino. Bien por encima de esta lámina dorada se aplicaba una segunda capa de vidrio como podéis ver en la fotografía de la izquierda. Esta fina capa de vidrio solía ser más depurada que la base porque debía dejar pasar la luz para dejar ver mejor el dorado. Esta tecnología de dorado se aplicaba para teselas y no solamente empleaban una misma aleación o una misma composición de dorado. Por eso aquí en la parte inferior vamos a representar cuáles son las distintas composiciones que hemos encontrado en la lámina de oro de Maxura y del Mirra. Hemos encontrado dos grupos. El primer grupo en la que la lámina dorada está compuesta por oro puro y esta la encontramos en las portadas del Mirra y en la portada del Sabat. Sin embargo, cuando se analizaban las teselas de la cúpula del Mirra encontramos aleaciones compuestas por plata y oro. No se sabe si la intención de emplear una aleación de plata y oro era para conseguir un efecto más luminoso en la cúpula o simplemente porque habían cambiado de taller de fabricación. Pero es importante remarcar esa diferencia en la composición. Como anécdota hay una tesela hay un garbanzo negro analizado entre todas las teselas doradas que tiene una lámina de oro de purpurina. Evidentemente se trata de una tesela de intervención una tesela que utiliza una lámina dorada de oro falso. Y ya para terminar nos centramos en una de las interrogantes que se quería responder sobre el origen de la materia prima de las teselas originales. Se ha podido resolver mediante el empleo de técnicas analíticas muy muy sensibles el ICP a través de la cual se han detectado las trazas de oro. Este elemento cuando se encuentra en niveles elevados más de 400 partes por millón se considera marcador específico y es indicativo de que el origen de los materiales es Asia menor posiblemente Turquía. El hecho de que el 75% de las teselas originales y analizadas contengan estos elevados porcentajes de oro corrobora la información de las fuentes documentales que aseguraban que las teselas procedían de dichas zonas. Hay una pequeña parte de las teselas originales en la que se ha identificado el empleo de materiales locales como la adición de cenizas de plantas ricas en sodio o el empleo de litargirio como fuente de plomo. Además en esta fuente de plomo se detectaban trazas de plata y bismuto que es característico de las fuentes locales como por ejemplo la tesela de color amarillo y verde que tienen una composición muy muy similar a los vidriados cerámicos analizados de Medina Sahara que son coetáneos y muy cerca a la mezquita de Córdoba. Probablemente el maestro artesano tuviera la necesidad de aumentar la producción de teselas y mezcló la base de vidrio de boro con fundentes locales para poder terminar la decoración en Maksura. Bueno espero que haya resultado de vuestro interés paso a las conclusiones que evidentemente como ya se ha comentado nos han servido estos análisis químicos para caracterizar los materiales ha permitido distinguir entre materiales originales y las distintas intervenciones históricas realizadas en los mosaicos vitrios y ha permitido también identificar la procedencia de los vidrios empleados en las teselas originales de Maksura a través de las trazas de boro que indica que el origen de los materiales es hacia menor posiblemente Turquía. Esta información refuerza la veracidad de la documentación histórica en la que se afirma que las teselas fueron una donación del emperador bizantino al califa Omella. Bueno espero que haya resultado de vuestro interés gracias por vuestra atención y a continuación paso la palabra a nuestro compañero Jesús Espinosa que nos hablará sobre los estudios de geomateriales. Hola soy Jesús Espinosa el geólogo de los laboratorios del IAPH y voy a intentar resumir lo máximo posible el estudio de los geomateriales y sus alteraciones en el espacio de la Maksura fundamentalmente centrados en las cúpulas y las cubiertas en este caso los objetivos fundamentales del estudio se han centrado en el estudio de la naturaleza de los materiales constitutivos ya sean morteros revestimientos enfoscados piedras ladrillos etcétera y correlacionarlos con los datos arqueológicos en segundo lugar se han establecido las propiedades intrínsecas de los materiales relacionadas con el estado de conservación de los mismos y por último se ha intentado realizar una conexión entre las relaciones que existen entre las alteraciones y las condiciones ambientales en este espacio de la Maksura la metodología de estudios se ha centrado en el análisis de 70 muestras tanto del interior de las tres cúpulas como de la cubierta central y este y las técnicas de análisis empleadas para ello han sido la difracción de rayos X la microscopía óptica de polarización la microscopía electrónica de barrido espectroscopía de infrarrojo y cromatografía de gases para determinación de compuestos orgánicos y he de mencionar que hubiese sido necesario ampliación del estudio mediante análisis químicos pormenorizados porque han quedado en algunas dudas aunque se intervé en los resultados pero hubiesen quedado mejor confirmados con la realización de esos estudios los resultados se han agrupado bueno los he agrupado por tipos de materiales para poder verlo de forma más clara así vemos que el gran volumen de muestras estudiadas 51 muestras en total corresponden a muestras de morteros revestimientos escayolas etcétera 6 muestras de ladrillo 7 muestras de piedra y 6 muestras correspondientes a los productos de alteración que se encontraron vamos a ver los resultados ahora por grupos de materiales en primer lugar vamos a ver los morteros los revestimientos y escayolas y así a grandes rasgos porque como son tantas muestras se puede resumir de que todas las muestras de morteros presentan elevadas proporciones de yeso con diferentes proporciones de cal dependiendo lógicamente del material las escayolas y revestimientos finos suelen tener más yeso también de la época y de la función constructiva es de destacar de que existe una significativa variabilidad en las proporciones del mineral anidrita que es un mineral sulfato cálcico al igual que el yeso pero se supone que lo es de agua y también se debe mencionar que los materiales decorativos de escayolas son de yeso en su totalidad y los áridos que se han observado son muy variables en naturaleza y en proporción dependiendo del material y de la función que tuviera dentro del espacio ahora vamos a empezar a ver sobre todo los resultados más interesantes relacionados con los estudios arqueológicos es decir muestras tomadas bajo criterio arqueológico y vamos a empezar por la cúpula este con el estudio de los revestimientos donde vemos que los enjabergados que se tomaron de esta zona se caracterizan por presentar hasta un 80% de anidrita que se puede considerar como un yeso muerto y de ahí la pulverulencia que presenta este material nada más tocarlo se desprendía muy fácilmente los lucidos y enfoscados adscritos al siglo XVIII y XIX según la referencia arqueológica se componen en su totalidad de yesos algunos con algo de cal pero con ausencia de anidrita en todos ellos los morteros de juntas estudiados en esta misma cúpula se tomó una muestra que los arqueólogos dijeron que era la única muestra que ellos tenían constancia de que era un mortero de juntas original de la construcción y este se caracteriza por presentar proporciones muy altas en cal y yeso es un mortero bastardo pero en proporciones similares de cal y yeso destaca en este espacio en todas las cátedras arqueológicas un tipo de mortero de color blanco la muestra MQG61 que esa es de cronología incierta los que luego no sabían bien de qué época correspondía pero ese se trata de un mortero de cal en su totalidad y que presenta árido de marmolina ahora pasamos a ver los resultados de estos materiales en la cúpula oeste en la cúpula oeste los enjabergados según las referencias del arqueólogo correspondían a la época de la intervención de Velázquez Bosco y estos se componen mayoritariamente de anidrita que era lo mismo que ocurría en los enjabergados de la cúpula oeste con lo cual es muy probable que tanto los de la cúpula oeste como los de las cúpulas oeste correspondan a la misma intervención de Velázquez Bosco en la cúpula oeste también se han estudiado los revestimientos y morteros de llagas que en este caso los arqueólogos tenían mayor certeza de que podrían ser los originales y eso se han estudiado tanto revestimientos como morteros de llagas enfoscados y deslucidos se ha comprobado que tanto los enfoscados como los morteros de llagas originales son morteros bastardos de yeso y cal y en este caso la cal aparece en una proporción algo mayor a la muestra que se estudió en la cúpula de este y también atribuida como mortero original y también se caracteriza por cantidades variables de áridos dependiendo de la función es decir un revestimiento fino es mucho más pobre en áridos y los morteros de llagas suelen ser más ricos en áridos como cuarzo ferdepato y fragmentos de rocas locales de allí todos ellos a su vez se caracterizan por la práctica ausencia de anidrita en todas las muestras en esta cúpula oeste los arqueólogos tenían certeza de de un mortero de llagas que ellos atribuían a la intervención de Velázquez Bosco y con la peculiaridad de que este mortero presenta al igual que en los enjabergados una alta proporción de anidrita estos morteros de juntas presentan hasta un 35% de anidrita y muy baja proporción de cal con esto podemos deducir aunque habría que contrastarlo con otro análisis de que es un rasgo identificativo de que los yesos empleados en las intervenciones de Velázquez Bosco poseen elevados contenidos de anidrita en la cúpula central solamente se estudiaron varias muestras de morteros de agarre de tesela todos estos morteros se caracterizan por ser morteros de cal en su totalidad pero en los que además de calcita se han detectado minerales como baterita y aragonito que son polimorfos es decir que tienen la misma composición química pero cristalizan con distintas formas son polimorfos de la calcita pero son muy poco frecuentes y más inestables que la calcita su presencia la presencia de estos minerales es muy singular y se ha relacionado se ha podido relacionar con unas condiciones ambientales muy concretas y un pH específico junto con la presencia de aditivos orgánicos que se han estudiado mediante cromatografía de gases y mediante infrarrojos y se ha detectado la presencia de urea y lípidos esto ha favorecido la estabilización de estos minerales y que permanezcan en el tiempo como caso anecdótico y curioso se puede decir que morteros de similares características se hallaron en la cúpula de San Pedro del Vaticano ahora pasamos a ver los ladrillos que se han estudiado que no han sido demasiadas muestras pero bueno solamente del interior de las cúpulas solamente se estudió una muestra del ladrillo que se supone que es un ladrillo original y bastante distinto al resto de los ladrillos que se han estudiado posteriormente en las cubiertas procedentes de las cubiertas este ladrillo manifiesta una elevada temperatura de cocción aproximadamente entre los 900 grados de temperatura y por su apariencia las arcillas de las que proceden parecen corresponder a las típicas arcillas carcáreas del valle del Guadalquivir los ladrillos de las cubiertas de la cúpula central y este son muy distintos al anterior en cuanto a la procedencia de las arcillas y además existen diferencias notables entre ellos en cuanto a las temperaturas de cocción estos ladrillos se caracterizan por proceder de un tipo de arcilla muy pobre en carbonato y muy ricos en desgrasantes de gran tamaño generalmente correspondientes a fragmentos de rocas plutónicas por lo que se deduce que las arcillas de partida de estos ladrillos proceden de un suelo evolucionado a partir de rocas plutónicas de las primeras estribaciones de Sierra Morena que está junto a Córdoba por último como materiales constitutivos se han estudiado varias muestras de piedra ocho en total y todas ellas correspondientes diferentes elementos de fábrica tanto del interior de las cúpulas como de las cubiertas del interior de las cúpulas se han estudiado muestras de piedra procedentes de las de las catedrales arqueológicas y otras muestras de piedra de la zona donde aparecían grandes deterioros como en la zona de la fotografía aparece aparece la izquierda que es una piedra en un avanzado estado de alteración sin embargo en la de las catedrales arqueológicas se ve que la piedra se conserva bastante bien todas las muestras de piedra tras su estudio se ha podido establecer que pertenecen a las calcarenitas fosilíferas de edad torteniense y que han sido ampliamente utilizadas en todo el patrimonio monumental de Córdoba ya que las canteras están muy cercanas y hay numerosas canteras diseminadas por todo el borde y entre ellas está la de la albaida el patriarca etcétera y estas canteras se caracterizan porque existen distintas variedades o tipologías dentro de una misma cantera que nos podemos encontrar con lechos de estratigración con materiales y variedades muy cristalinas y compactas frente a otros con materiales muchísimos más alterables incluso algunas que contienen matriz con arcillas expansivas si vemos el estudio de la muestra de piedra obtenida de la cata vemos que corresponde a una a una muestra de piedra muy bien conservada de un grano de tamaño de un tamaño de grano muy fino constituido por microfósiles y cada vez están muy bien cementadas y en muy buen estado de conservación sin embargo aquí vemos un capitel desde donde se extrajo también una muestra y la piedra muestra elevados signos de alteración ya que se ha podido comprobar que tiene un elevado contenido en arcillas expansivas esto lo podemos ver en la imagen del microscopio óptico y del microscopio electrónico por último vamos a ver el estudio de los productos de alteración que se han centrado en los materiales de la cúpula oeste y este y se ha centrado básicamente en el estudio de las esflorescencias y las concreciones como han podido arrojar los resultados de los análisis las concreciones se componen básicamente de yeso lo cual era previsible porque todos los materiales que abundan allí son predominantes son de yeso pero también se han encontrado algunos sulfatos de sodio y magnesio que estos procederán probablemente del lisiviado de los áridos o de los materiales pétreos se han podido observar como detalle con que el grosor de las concreciones se van formando capas de hasta 8 milímetros de espesor sucesivamente por lo cual se llegan a alcanzar a alcanzar espesores de concreciones muy elevados con mucho riesgo de desprendimiento y por último ya para finalizar las conclusiones globales en cuanto a la naturaleza de los materiales podríamos decir que se han podido establecer diferencias claras entre los morteros originales y los de las intervenciones posteriores luego dentro de las intervenciones posteriores parece que hay una diferencia clara entre los morteros empleados en la intervención de Velázquez Bosco los cuales presentan una elevada proporción de anidrita frente a los de la intervención del siglo XVIII y XIX que son muy ricos en yeso y pobres en anidrita a su vez también se han podido identificar diferentes variedades de ladrillos y distintas variedades de materiales pétreos algunos con más problemas que otros y con respecto a las alteraciones podríamos decir que las alteraciones se deben a la conjunción de varios factores en primer lugar la alta susceptibilidad a la humedad de los materiales que contienen yeso y las variedades de piedras ricas en arcillas expansivas y en segundo lugar a las condiciones ambientales en la masura especialmente cambios en el contenido de humedad de forma cíclica se debe mencionar que el estado pulverulento que presentan los enjabergados no solamente está relacionado con la humedad sino que también con su composición mayoritariamente de anidrita lo cual lo hace con un material pulverulento y se desprende muy fácilmente por último y para concluir se puede extraer que la conjunción de todos estos factores son la clave en las alteraciones presentes en toda la masura por lo que se considera primordial antes de intervenir sobre los materiales garantizar la estabilización en las condiciones ambientales bueno pues nada pues muchas gracias y esto es todo hola soy Víctor Menguiano biólogo del Instituto Andaluz de Patrimonio y les voy a resumir el estudio de biodeterioro que se llevó a cabo en la masura de la Mezquita Catedral de Córdoba lo primero es definir qué es el biodeterioro el biodeterioro se define como cualquier cambio no deseable e irreversible en las propiedades físico-químicas de un material causado por la actividad vital de organismos biológicos que pueden ser bacterias astinomicetos hongos cianobacteria algas verdes briófitos plantas vasculares y animales entre los que se incluye el hombre todos los animales todos los materiales y elementos constitutivos de la masura son susceptibles al ataque por parte de organismos y microorganismos que causan su deterioro dicho biodeterioro se produce sobre todo cuando las condiciones microclimáticas especialmente temperatura y humedad son favorables para el desarrollo de dichos organismos el objetivo principal del estudio es identificar todos los agentes biológicos que causan el biodeterioro para posteriormente aplicar un método de control o erradicación de los mismos los estudios de biodeterioro se llevaron a cabo tanto en el interior de las tres cúpulas como en el exterior así como en el trasdos de la cúpula central que está compuesto por madera en el interior de las cúpulas el biodeterioro que se observaba era causado principalmente por hongos y bacterias que se estaban desarrollando sobre el yeso y las pinturas murales a consecuencia de filtraciones de aguas en las imágenes podemos ver distintas distintas manchas y costras oscuras que son debidas al desarrollo de microorganismos en ellas tomamos muestras microbiológicas con hisopos estériles en el exterior de las cúpulas tanto en los tambores como en las cubiertas el biodeterioro que observamos es el típico causado por organismos fotosintéticos vemos pátinas de cianobacterias vemos algas verdes vemos también en algunos sitios desarrollo de líquenes y de musgos los líquenes los vemos también en las tejas e incluso se observan algunas plantas superiores en el extradós de la cúpula central como he dicho constituido por vigas de maderas que se entrecruzan esta madera tiene problemas de pudrición y también de ataque por parte de insectos silófagos las dos fotos de la central y la izquierda muestran los tipos de pudrición que se han observado pudrición parda y pudrición blanca y en la derecha vemos galerías ocasionadas y destrozos ocasionados por parte de insectos silófagos que posteriormente fueron estudiados en el caso de los microorganismos las muestras tomadas se llevaron al laboratorio y bajo una campana microbiológica en condiciones de esterilidad se llevó a cabo un cultivo microbiológico en medios de cultivo específicos para los distintos microorganismos que buscábamos se incuban a una temperatura de 37 grados y posteriormente se estudia aquí tenemos los cultivos crecidos a la izquierda son hongos y bacterias a la derecha son organismos fotosintéticos esto se estudia a la lupa binocular y el microscopio óptico especialmente sus estructuras reproductoras que son las que nos van a servir para su identificación taxonómica en estas imágenes vemos algunos hongos las imágenes de la izquierda son los conidióforos a la lupa binocular a la imagen superior derecha son vistos al microscopio óptico en este caso de Aspergillus niger abajo a la derecha tenemos imágenes de colonias bacterianas vistas a la lupa binocular a continuación vemos al microscopio óptico tanto cianobacteria como algas verdes y aquí vemos los hongos de pudrición de la madera del extrador de la cúpula central los estamos viendo directamente sobre muestras de madera con pudrición que se tomaron vemos incluso esporas en el caso de que también en el caso de los microorganismos también llevamos a cabo estudios de ADN extraímos ADN ese ADN posteriormente se secuenció y a través de la secuencia se pudo identificar una serie de microorganismos que no se habían podido identificar mediante la observación al microscopio óptico de hecho fueron una larga lista tanto de bacterias como de hongos que no habíamos podido identificar bajo el microscopio óptico también de organismos fotosintéticos en el caso de los líquenes también fueron estudiados a la lupa a la lupa binocular y al microscopio óptico tanto sus talos como su estructura reproductora que son los apotecios y también al microscopio óptico la forma de sus de sus esporas se llegaron a identificar una serie de líquenes aquí hay solo algunos ejemplos pero fueron bastantes más en el caso de los briófitos de los musgos solo se solo se llegó a encontrar uno tortula muralis que es un musgo típico de la zona en cuanto a las plantas superiores se llegaron a identificar cuatro tipos de cuatro especies de plantas superiores en el caso de los insectos de que estaban atacando a las maderas no se encontraron restos de insectos propiamente dichos pero si pudo identificarse la familia que los que los ocasionó por los restos de serrín que dejan y la y la forma de la y el tamaño de las galerías que dejan que en este caso se llegó a la conclusión de que eran coleos terocerambícidos en el caso en un caso y también termitas restos de termitas en otros en otros casos como conclusiones en el interior de las cúpulas tenemos hongos filamentosos y bacterias de géneros típicos de zonas interiores y húmedas especialmente Aspergillus níger estas 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 el desarrollo de estas especies en determinados sitios concretos nos está indicando filtraciones de agua es un indicador claro de presencia de agua en el extradós de la cúpula central ya hemos visto ataques por parte de insectos silófagos serambícidos y termitas y también colonización microbiológica que causa pudrición en este caso concreto la pudrición al menos cuando hicimos el estudio en febrero de 2016 no estaba activa porque la la cantidad de agua de la madera no era superior al 20% y las condiciones de humedad y temperaturas ambientales tampoco superaban el 65% de humedad y los 20 grados centígrados que son necesarios para el desarrollo de los hongos de pudrición pero estaban ahí y como hemos visto esporas por tanto pueden la pudrición puede seguir desarrollándose cuando esas condiciones se dan y en el exterior pues de las cúpulas pues nos hemos encontrado los típicos organismos fotosintéticos comenzando por pátinas de cianoficias y de algas verdes o cloroficias que esta pátina esta pátina en principio es un biodeterioro más bien estético pero eso es solo al principio después ocasiona a la larga acaba ocasionando un daño mecánico y químico y también ese tipo de algas atraen el desarrollo de otra serie de organismos como son bacterias hongos líquenes y musgos cuyo daño tanto mecánico como químico ya es más agresivo en cuanto a los líquenes estos son de tipo crustáceo que causan bastante daño mecánico y también los hemos encontrado sobre todo en los materiales cerámicos foliáceos que en principio causan menos daño mecánico aunque también daño químico por excreción de productos químicos de ácidos las plantas vasculares causan un daño mecánico importante por el desarrollo de sus raíces y aunque bueno se han encontrado poquitas que fue lo que recomendamos pues para el caso de los insectos xilófagos pues un tratamiento contra xilófagos y para el caso de los microorganismos tanto del interior como del exterior de las cúpulas pues la desinfección y limpieza de las zonas afectadas así como la aplicación de biocidas concretos y también de productos de tratamientos con productos hidrófagos para eliminar la presencia de agua en la mayor medida posible decir que antes de aplicar cualquier tipo tanto de biocida como de productos es necesario llevar a cabo una serie de estudios previos para evaluar no solo la eficacia biocida sino también más si cabe puesto que la eficacia biocida ya está suele estar probada como digo más si cabe la compatibilidad de esos biocidas con los materiales que forman parte de en este caso de las cúpulas de la maxura para que no haya para que no haya una una interacción desagradable de ello les hablará mi compañera Marta Sameño en la siguiente en la siguiente charla espero que haya sido de su interés muchas gracias por su atención hola soy Marta Sameño del laboratorio de biología del área de laboratorios del instituto y voy voy a hablar sobre la evaluación de tratamientos de conservación que se aplicó en la maxura de la mezquita catedral de Córdoba en otro ámbito de los definidos anteriormente diferente a los anteriores a los que se han definido en los anteriores estudios se encuentra un material que es el material lignario al cual se le realizaron una serie de estudios cuando pudimos acceder al intradós de la cúpula de la cúpula central encontramos la presencia de una serie de vigas que entrelazadas entre sí formaban un octógono un cinturón perimetral que servía de sujeción a la cúpula gallonada central esta concretamente estas maderas halladas allí en el trasdos de la cúpula se estudiaron mediante microscopía óptica determinándose la especie pinus nigra pinolaricio además se estudió el biodeterioro como ha dicho anteriormente mi compañero Víctor y se detectaron distintos tipos de insectos silófagos y distintos tipos de pudrición los hongos de pudrición al no poder ser estudiados mediante técnicas de cultivo se emplearon técnicas de biología molecular como la PCR y se determinaron con precisión las especies Pantoea séptica y Rhizopus oriceae bacteria y hongos ambos asociados a procesos de pudrición pues bien tras detectarse el biodeterioro sufrido por esta madera se procedió a seleccionar una serie de tratamientos biocidas para combatir este biodeterioro para ello previamente se realizó la evaluación de estos tratamientos y no solamente para ver cuál de ellos era más eficaz sino también qué posible interacción se producía entre los productos de conservación y el material constitutivo y la madera lo primero que se realizó fue el ensayo de determinación de eficacia para ello se utilizaron probetas pequeñas de 5 por 10 por 20 milímetros de 4 especies de madera diferentes estas especies esta madera estas probetas se inocularon con una suspensión de hongos en un desecador a una humedad relativa de 90% se mantuvieron durante un tiempo para hacer proliferar o desarrollarse estos hongos posteriormente se trataron con las distintas soluciones biocidas seleccionadas previamente dos azoles y dos nanopartículas entre los azoles estaban el boriconazol al 0,1% y el tiavendazol al 0,1% en etanol mientras que las nanopartículas fueron de óxido de cobre al 1% en amoníaco al 25% y nanopartículas de óxido de zinc al 0,1% en etanol al 95% el control fue las probetas tratadas con agua destilada las probetas se dispusieron en placas de Petri con esta disposición y se estudió el porcentaje de crecimiento de hongos de colonias de hongos en estas probetas tratadas previamente con las distintas soluciones biocidas estas placas con las probetas dispuestas en esta posición se fotografiaron el mismo día del tratamiento a los tres días y a la semana y posteriormente también se fotografiaron a las dos semanas el día 15 así se pudo detectar el porcentaje de crecimiento de hongos en las distintas probetas tratadas con las distintas soluciones biocidas y el control con agua destilada a lo largo del tiempo mediante un programa de análisis de imagen se halló se calculó el porcentaje de crecimiento de colonias detectándose la eficacia del diabendazol por encima del boriconazol con un 45% de crecimiento de colonias mientras que en el caso de las nanopartículas fue mucho más eficaz aquellas probetas tratadas con nanopartículas de óxido de cobre con un porcentaje de crecimiento del 0% posteriormente se realizó los ensayos para determinar la compatibilidad de las distintas soluciones biocidas con el material para ello se utilizaron probetas en este caso mayores de 2x2x20 cm de 4 especies de madera diferentes en esas probetas antes y después del tratamiento biocida se utilizó se les midió el color para ello se utilizó un aparato un colorímetro que nos proporcionaba información sobre el cambio cromático producido en las probetas tras el tratamiento biocida en este caso se determinó que aquellas probetas tratadas con las nanopartículas de óxido de cobre eran las que mayor cambio cromático experimentaban lo que producía este fungicida era un ennegrecimiento del material lignario mientras que las nanopartículas tratadas con nanóxido de zinc nanopartículas de óxido de zinc también producían una alteración cromática pero en este caso menor y las probetas tratadas con los azoles con boriconazol y tiavendazol realmente no ocasionaban ningún estos productos no ocasionaban ninguna alteración cromática visible a los humanos bien otro de los ensayos que se realizaron fue la aplicación de las distintas soluciones biocidas así como consolidantes el paralói y el regalred en distintos grupos de probetas y se observaron al microscopio electrónico de barrido en todas ellas no se observó ninguna alteración significativa a nivel morfológico en la superficie de las probetas sí se observó que el colorante uy perdón que el consolidante paralói era mucho más eficaz que el regalred y como conclusiones finales de entre todas las conclusiones que se sacó en este estudio simplemente decir que bueno que los estudios efectuados en esta investigación han puesto de manifiesto que siempre es necesario efectuar estudios previos de determinación de especies biológicas y de evaluación de tratamientos biocidas y consolidantes sin embargo por otro lado la experiencia nos ha demostrado que ninguna intervención de restauración puede durar indefinidamente por esta razón se deben programar mantenimientos periódicos para la conservación del edificio en cuestión muchas gracias por su atención